Es una mierda, rojos de Hexatlón México aseguran que Pato es doble cara y un pésimo atleta. La polémica actitud de Pato en Hexatlón México podría jugarle en contra luego de demostrar que no sabe perder y que además, quizá, no es un buen deportista. Pese a que juntos y a salvo aparentan unidad y excelente compañerismo, no es hasta los duelos de eliminación que los atletas de Hexatlón México exponen su verdadera cara. Prueba de lo anterior es la reciente posición de Pato, integrante del equipo azul que los rojos señalan por ser un pésimo participante. Y es que el competidor, tras haberse en riesgo, evidenció un gran enfado cuando Vogel, su colega, lo derrotó en una ronda durante el reto donde salió a defender su sitio, uno que casi pierde en las pruebas del pasado viernes. Pato, quien fue seleccionado para encarar la justa, se enfrentó a dos adversarios de su misma línea y a un elemento del conjunto opuesto. No obstante, el deportista de Hexatlón México no tuvo distinción al perder contra otro componente de su cuadro y realizó un desplante que de inmediato se criticó en el grupo de sus rivales. Famosos reprueban la actitud de Pato en Hexatlón México. Al culminar la eliminación que causó la partida de Manuel, los rojos regresaron a la barraca para hablar sobre la pugna y mencionaron que el experto en esquí acuático es un pésimo atleta puesto que no aguantó la derrota y además fue grosero con su contrario. Hay cosas que tiene que no cuadran, que no se deberían de hacer, que no están padres. Por lo que ha mostrado, y por lo que yo he visto, yo creo que Pato si llega a ser doble cara, comentó Stephanie Solís, quien con la fila escarlata subrayó que el contendiente es una mierda asterisco como persona dada su polémica actitud. Asimismo, la chica de los rojos agregó que el concursante se desenvuelve de manera incorrecta al atacar a los rivales con expresiones que están fuera de lugar. Creo que no sabe ser un buen deportista, el hecho de que haga ese tipo de cosas creo que no habla muy bien de él, concluyó. ¿Cuál es el rendimiento de Pato en Hexatlón México? Hasta el momento, la intervención de Pato en las pistas de Hexatlón México no ha sido tan destacada como la expuesta por otros elementos, pues él, desde el inicio, se ubicó en los últimos lugares de la tabla de rendimiento azul que ocasionó su anterior participación en el duelo de eliminación. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!